El mundo que cambia día a día el que erige el éxito de los proyectos Boscalis International y Valestneran de los Países Bajos empresas libres y experimentadas en dragado a nivel mundial han aceptado el gran desafío y es por ello que se encuentran presentes en trabajos de magnitud en los cinco continentes Este es el caso de la conexión física entre Rosario y Victoria en la República Argentina obra clave en la integración de vastas regiones del Mercosur la unión económica que nuclea los países del cono sur del continente americano El Paraná Río Colosal columna vertebral de la Cuenca del Plata una región de 3.200.000 kilómetros cuadrados A la vera de su transitar por 4.700 kilómetros en busca del mar se han levantado ciudades y puertos que supieron aprovechar sus múltiples recursos Pero así como ha sido el aglutinador de intereses y punto de confluencia de gran número de personas también ha constituido una barrera para la integración de poblaciones erigidas en orillas opuestas Victoria y Rosario Dos ciudades en contraste De un lado la apacible ciudad entrerriana de las Siete Colinas impactante por su verde presencia Población de pujante desarrollo que se prepara para el desafío que implica su estratégica posición geográfica En la otra margen Rosario Una de las principales urbes del país Con un área metropolitana de 1.300.000 habitantes y una diversificada actividad económica Polo productivo y de comunicaciones de primer nivel dentro del Mercosur La obra vial que la comunicará con la margen entrerriana es una pieza esencial en su desarrollo económico Y en un contexto mayor la conexión física entre estas dos ciudades posibilitará un avance en la construcción del corredor bioceánico que integre amplias regiones del sur de Brasil sobre el Atlántico la región central de Argentina y los puertos chilenos del Pacífico La ejecución de esta estratégica obra no sería sencilla La conexión de 59 kilómetros asentada sobre un puente de 4.600 metros de longitud 12 puentes menores y 13 terraplenes de arena refulada demandó la necesidad de una licitación internacional para su construcción El consorcio adjudicatario Puentes del Litoral dejó en manos de Boscalis Ballast las tareas necesarias para la construcción de los terraplenes La ejecución del proyecto demandaría dos años y medio La arena del lecho del río y de las islas del delta sería el material a utilizar para construir los 46 kilómetros de terraplenes Con el objeto de obtener un profundo conocimiento científico sobre las condiciones del subsuelo y del medio ambiente se realizaron numerosos estudios previos a lo largo del futuro camino Software de cálculo de estabilidad y asentamiento aseguraron un periodo de garantía de más de 30 años Imágenes satelitales fueron utilizadas para comprender un posterior comportamiento de la red de ríos menores y pequeñas islas del lugar así como también para demarcar de la mejor manera los futuros yacimientos La obra comenzó en Victoria fue necesario dragar 9 kilómetros de canal para que la flota de dragado y el equipo auxiliar traído desde los Países Bajos llegara a destino El gran desafío de este proyecto fue el diseño de la red logística que permitiera optimizar el traslado abastecimiento y apoyo de los recursos técnicos y humanos En Victoria se instalaron las oficinas desde donde se comandaron las acciones Con el avance de la obra la mayor parte de los departamentos se trasladaron hacia Rosario Las condiciones de trabajo eran difíciles debido al bajo calado del Paraná en las zonas ajenas al canal navegable Fue necesario el diseño y construcción de otro canal transversal corriendo paralelo a la traza vial prevista Por allí circuló la flota y el personal hacia los distintos puntos de la obra Esta tarea fue realizada por una draga holandesa y tres dragas argentinas que removieron 10.700.000 metros cúbicos de material Complementariamente fueron dragados grandes piletones necesarios para dar acceso a la contratista que fijó los pilotes de los puentes Una vez que se demarcaron los yacimientos de arena la siguiente etapa fue remover la capa arcillosa superior del suelo del delta Para esto fue necesario dragar hasta una profundidad que varió entre 4 y 12 metros removiendo un volumen de unos 7.400.000 metros cúbicos A continuación una segunda draga extrajo la arena para los torraplenes hasta una profundidad de 32 metros El volumen de material removido en esta etapa fue de 28 millones de metros cúbicos La potente draga se encargó de dragar los primeros 30 kilómetros de canal logístico para luego remover el material superior no apto hacia lugares de descarga cercanos a los yacimientos de la barcasa Candy, asistió y abasteció a la Draga en sus operaciones. Los trabajos generaron un tráfico incesante de embarcaciones cargando maquinarias, equipos y personal a lo largo de los 59 kilómetros de la obra. El abastecimiento y provisión de suministros fue de vital importancia para asegurar las óptimas condiciones de trabajo. La Draga Swiderclip fue la encargada de continuar el trabajo dragando los yacimientos abiertos por la Harlem. La arena se deslizó a través de cañerías de 80 centímetros de diámetro hacia los recintos especialmente preparados. Modernos sistemas satelitales de posicionamiento ayudaron a lograr la máxima precisión en la tarea, desarrollada 24 horas diarias, 7 días a la semana. Cada terraplén necesitó 5 capas de arena para alcanzar la altura proyectada. Todo este proceso implicó la construcción de un total de 700 kilómetros de recintos y la instalación de 250 kilómetros de cañerías. La extensión final se logró construyendo cuatro sectores en forma consecutiva perfectamente unidos. Un sistema de cañerías y válvulas guió la mezcla de arena y agua para que las máquinas terrestres efectúen la labor de dar forma a los terraplenes. Con cada acople de un nuevo tramo de cañería, la obra avanzaba a ritmo constante. Las condiciones de trabajo para máquinas y equipos eran difíciles. Grandes talleres móviles se montaron como ejes de un sistema de mantenimiento que aseguró el trabajo sin interrupciones acompañando a las dragas. El último paso en el proceso de trabajo consistió en el perfilado de los taludes, que serían luego protegidos con fleximat y capas vegetales. Ni el peso del trazado vial y el tránsito carretero, ni los embates de la corriente de agua o el clima modificarían la estructura de los terraplenes. Solo restaba preparar el terreno para la entrada de la simbra, que daría forma a los puentes y conectaría las estructuras entre sí. El trabajo estuvo sumido en las más rigurosas condiciones normativas. Los continuos controles de calidad, realizados antes, durante y después del proceso de refulado, hicieron posible la construcción de terraplenes de gran calidad. El proceso fue planificado y supervisado, según normas ISO 9002, de calidad de procedimiento. Una a una, las plataformas de arena empezaron a compartir el paisaje natural del área de delta que da fisonomía a esta zona conocida como Bajo Paraná. El dragado y refulado de arena se llevó adelante sin dañar el medio ambiente, según los procedimientos reglados por las normas ISO 14001 y 14004. Monitoreando la calidad del agua y los impactos en la flora y la fauna, se actualizaron y adecuaron los procedimientos de trabajo paso a paso. Las normas de seguridad también fueron controladas en forma constante a través de un consultor contratado, quien recorrió semanalmente la obra supervisando y capacitando a los trabajadores en prácticas preventivas de accidentes. El proyecto pronto encontró a los terraplenes viendo avanzar sobre sus espaldas la pavimentada traza vial. La conexión física entre Rosario y Victoria era una realidad. Las bases de esta imponente obra podrán descansar seguras e inalterables a lo largo del tiempo. Amplias regiones al sur del continente americano podrán llevar adelante los planes de crecimiento e integración depositados en esta conexión. Una vez más, BOSCALIS INTERNATIONAL y VALAST NERAM prestaron su experiencia y capacidad de trabajo para que esto fuera posible. Una vez más, se acercaron a su misión, trabajar para el desarrollo y la optimización de recursos en cualquier punto del planeta. BOSCALIS INTERNATIONAL y VALAST NERA MEDICAHO Gracias.